Yo me senté en un auditorio así como ustedes están y yo escuché esta información. Obviamente cuando yo ya vine al evento yo me había escuchado unos audios que me habían dado y esos audios literalmente me impactaron muchísimo porque los audios decían que esta actividad se hacía para generar una empresa pero que era una empresa completamente distinta a lo que uno estaba acostumbrado a ver y a lo que uno estaba acostumbrado a hacer. Y yo trabajaba en Popayán, la gente que conoce Popayán sabrán que es una ciudad pequeña de 280.000 habitantes donde la mayoría de la gente es empleada del Estado o de las universidades. No hay casi empresa, el tema culturalmente empresarial no es abundante. Entonces yo ahí estaba y yo era rector de una universidad y una vez una persona se metió a mi oficina y me contó exactamente lo mismo que le contaron a ustedes. Y yo ya había escuchado del tema pero no le había parado bolas. Llevaba 10 años oyendo el tema, 10 años, 10 años oyendo el tema y no le había parado bolas. Y ese día una persona se metió a mi oficina, me cuenta y él me invitaba a estos eventos pero yo no venía. Me parecía como que nada que ver, como que, o sea, ¿por qué tengo que ir a eso? Y el mando, ya tienes que ir y yo. Después yo voy y yo no iba. Yo duré más o menos dos o tres meses sin haber venido a esto. O sea, yo no le voy a decir y yo de un arranque y me fui. Y no, yo no quería venir. O sea que yo los felicito por haber venido y por no haber sido tan trombolos como fui yo al comienzo porque yo duré tres meses, digamos que casi tres meses. Yo no venía y el tipo que me invitó era muy tranquilo. Yo decía, no, marica, yo no puedo. Y él me decía, como que él decía por dentro, o sea, pero no me lo decía, ni me insultaba, ni me presionaba, ni me abandonó. Él volvía otra vez a la semana y me decía, ¿cómo vas? Y yo, no, bien. Me dijo, estuvo lindo el seminario. Y yo, ah, lo felicito, ya. Y yo no venía. Y una vez, ya de tanto que él me invitaba, pero él no me invitaba, ¿cómo se llama eso? No me invitaba fanático, así, como si fuera una religión, así. No, no me invitaba así. O sea, nunca tuve esa actitud. Por eso, yo creo que fue muy inteligente porque si yo le veo esa actitud, yo más me rancho y digo, no voy. O sea, no, mentira, o sea, no voy. O sea, si él me dice, dara, yo no voy, yo no vengo. Si no, el tipo me decía, ok. Me decía, tú, oigan, son muy buenos en el seminario, yo, ok. Y un día, como que me agarró así con el sistema inmunológico bajito. Sí, de esas veces que uno está fuera ahí, así. Y me dijo, mañana es el tema en Cali, en la Javeriana, vamos. Y yo, yo le dije, listo, vamos. Y vine al seminario y me senté así, como ustedes están ahí, y había unas 700 personas. Bien, entonces yo voy a ese seminario y escucho, y me pareció chévere, me pareció bacano. Aplaudían así, como, ¡ah! Entonces yo le dije al tipo que me invitó, le dije, pero yo veo que es como muy fanático el tema, y así, muy agresivo, como muy alegre. Y me dijo, me dijo, sí, pero eso es la plata. Y entonces yo le dije, pues, bacano, no sé, así. Bueno, a partir del seminario yo empecé a venir a ese seminario, y me empecé a enviciar, me empecé a enviciar, y empecé a entender, empecé a entender. Quizás los que vinieron ahora, es posible que hoy entiendan, porque lo que ellos dicen es súper bonito, y falta la parte más importante, que es cómo construyeron ellos el negocio. Esa parte a mí me encantó. Y ya yo seguí viniendo al seminario. Y miren, el que no quería venir, el que no quería ir al seminario, terminé trayendo un bus desde Pupayana a la Javeriana, era mío el bus. Bueno, el bus no, pero la gente que venía, yo la traía. Yo fui a un colegio con uno de los socios, y conseguimos el típico bus guanábana de un colegio. Y lo llenábamos de gente, y toda la semana, todo el mes, era, marica, hay un evento en Cali, en la Javeriana, es increíble. Pa, 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 es increíble, es increíble, es increíble, es increíble. Era lo único que yo sabía decir. Porque en los audios decía que el que le construía a uno el negocio no era uno, sino el evento. Y yo decía, tú nunca vas a poder construir eso, eso no se puede construir solo, eso no se puede hacer. Lo que te construye el negocio es el evento, decía el audio yo. O sea, entonces yo todo lo que hacía durante un mes entero, solamente diciéndole a la gente, es una cosa bacana, es en la Universidad Javeriana, vamos a irnos a un bus, vamos a ir todo el mundo alegre en el bus, es una cosa bacana, ¿no? Y de qué se trata, marica, tenés que ir porque es bacano. Es una cosa bacana, es una cosa increíble la gente, pero contame un poquitico, marica, si no vas, se lo perdés, es increíble, es una cosa bacana. Y decía, listo, apuntame ahí, pues. ¿Puedo llevar a mi mujer? No, a tu mujer no la puedo llevar, pero es una cosa bacana. Y, claro, de tanto decir eso, adivine qué decía la gente, méteme ahí, méteme ahí, méteme ahí, méteme ahí. Entonces yo metía 22, otro metía 10, el otro venía 10, y al último, no hay culpado, nos fuimos, nos veníamos en un bus, todo el día, una rumba de popayán. Aquí llegábamos a las abrianes, llegaron de popayán y nosotros, popayán, popayán, éramos un parche de 40, popayán, popayán, y la gente decía, uy, marica, ¿qué está pasando? Popayán, papi, somos de popayán. Claro, y llegábamos a popayán y empezamos. Hay una cosa increíble, es el próximo mes, es para que hagan lo mismo que yo aprendí a hacer, por eso ustedes lo pueden hacer, es fácil, porque, es más, ustedes no necesitan ningún discurso elaborado y que Kiyosaki se come a los niños crudos, eso es muy difícil, eso es muy difícil porque entender lo que dicen, entender la industria, imagínense usted meterse a un ejecutivo con, no, mire, es que tú te vuelves libre, tú eres un pollo asado, eres una rata de alcantarilla, muy difícil, ¿me entiendes? O sea, es muy difícil comunicar así el negocio, o es muy difícil hacerle entender a una persona que va a ser esclava, ¿me entiendes?